Marchas y protestas en el mundo por el Día Internacional de la Mujer. En varios países las mujeres salieron a las calles para exigir el fin de las discriminaciones o de los feminicidios, entre otros reclamos. Las primeras marchas tuvieron lugar en Asia, con movilizaciones en Pakistán, Indonesia o Japón. La discriminación contra las mujeres es un problema en la mente de la gente. Podría tratarse a la ligera si no tenemos una ley que prohíba claramente la discriminación. Es algo que necesita un arreglo político. Y son nuestras voces las que ayudarán a hacer este cambio político. Así que hoy estoy aquí para expresar mi voz. En Jakarta, una movilización frente al Parlamento exigió la aprobación de una ley de protección de las trabajadoras domésticas. Hoy en día las trabajadoras domésticas enfrentan dificultades para proteger sus derechos, como violencia, impago de salarios u otros malos tratos por parte de los empleadores, llegando incluso a ser víctimas de trata de seres humanos. En el conservador y patriarcal Pakistán, las autoridades intentaron impedir las marchas, pero eso no impidió que miles de mujeres salieran a las calles para protestar contra la violencia de género y reclamar equidad. En Filipinas, la policía bloqueó el avance de las manifestantes, que reclamaban la liberación de las presas políticas. Estamos aquí para pedir la liberación de todos los presos políticos, especialmente de las mujeres indígenas encarceladas por ser acusadas de comunistas y por cargos falsos. Mientras tanto, en Afganistán, apenas una veintena de mujeres se animó a salir a las calles para conmemorar su Día Internacional. Según la ONU, este país, bajo un régimen talibán, es el más represivo del mundo para las mujeres. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que los avances logrados en décadas para las mujeres en el mundo se están evaporando. Según ONU Mujeres, al ritmo actual se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La ONU Mujeres, al ritmo actual se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.